Buenas noches y bienvenidos a Económics, un programa de economía hecho por economistas. El gobierno se presenta a las elecciones con una nueva batería de promesas completamente imposibles de cumplir. Pero si hay una promesa que es una absoluta aberración y desde luego algo que entra en tratar a los votantes como si fuesen niños es la promesa o la propuesta de Yolanda Díaz y Sumar de dar 20.000 euros a todos los jóvenes que cumplan 18 años si les votan. ¿Cómo piensa financiar esta medida? Piensa financiar como siempre con un impuesto a las grandes fortunas. Así que vamos a analizar varias cosas de esta propuesta. Primero, Yolanda Díaz miente. Sumar es una máquina de mentir. Lleva en el gobierno muchos años y jamás se le había ocurrido esta idea. Nunca la había propuesto, nunca la había llevado al Consejo de Ministros y, por supuesto, solamente se le ocurre ahora que ve que las encuestas dan mayoría absoluta a la combinación de Partido Popular y Vox. No solamente es una medida falsa y una mentira orientada a engañar a los votantes. Es que esta medida que propone, además, es un engaño ya de partida. ¿Por qué la medida que propone Yolanda Díaz de los 20.000 euros a cada joven de 18 años es una mentira de partida? En la propia documentación de Sumar nos cuenta que lo que va a hacer es lo siguiente. Usted cumple 18 años, usted o su familiar, y entonces solicita esa ayuda de 20.000 euros. ¡Ojo! Entonces pasa a un proceso clientelar, por supuesto, cómo no iba a ser clientelar y le darán asesoría hasta los 23 años. Es decir, usted la pide cuando cumple 18 años y traspasar todo el proceso burocrático y todo el proceso de aprobación clientelar y político que va a generar Sumar. Entonces, a los 23 años se le daría la cantidad si y solo si se cumplen los requisitos. Vamos punto por punto. Uno, cumple 18 años, no le dan el dinero. Dos, se mete en la rueda de la evaluación política por parte del complejo clientelar de Sumar. Tres, espera hasta los 23 años. Cuatro, no le dan, por supuesto, esos 20.000 euros. Para empezar, como repito, es una mentira y la propia documentación de Sumar lo muestra. Segundo, es infinanciable. Recordemos que España, el Estado español, es ya deficitario. Es deficitario y además tiene un enorme endeudamiento. Con un 113% de deuda sobre PIB y un déficit que ya supera el 4% del PIB. Decir que le vas a dar regalos de 20.000 euros a los jóvenes de 18 años es una sandez. Pero además, ojo, es que la seguridad social tiene un agujero de 100.000 millones, 106.000 millones para ser exactos. Es decir, que no solamente es deficitario el Estado, no solamente la deuda es elevadísima, sino que la deuda de la seguridad social también lo es. Bien, ¿y por qué es infinanciable? Esta, entre comillas, ayuda a los jóvenes de 18 años, esta compra de votos barata y peronista, en realidad supondría unos 10.000 millones anuales de gasto. No hay ninguna medida de ingresos y, repito, ninguna medida de ingresos que recaude 10.000 millones anuales adicionales, anuales y adicionales, para cubrir esa ayuda. Dicen que lo van a cubrir con un impuesto a las grandes fortunas. Pero, uno, ese impuesto ya existe. Dos, no recauda ni un 3% de la cantidad que gastarían en este pago, en esta especie de, bueno, compra de votos absolutamente aberrante. Esta propuesta se le ocurrió a un, entre comillas, economista que se llama Tomás Piketty. Tomás Piketty, que es el gurú de la ultraizquierda en la economía, proponía esto detrayendo de la riqueza de las personas más afluentes, las personas más ricas, para dárselo a los jóvenes y así reducir la desigualdad. Primero, si le das 18.000 o 20.000 euros a todos los chicos y chicas que cumplan 18 años, pasa lo siguiente. ¿Quién sale más beneficiado? Uno, los ricos. Por supuesto, los hijos de los ricos. Estás pagando su máster. Dos, todo el engranaje clientelar en el que se mete para recibir ese dinero, la realidad, es que terminas por no recibirlo. Tres, y más importante, la realidad es que cuando se dice que se le va a quitar a los ricos, la realidad es que es imposible, imposible financiar un gasto de 10.000 millones adicionales y anuales con un impuesto adicional a las personas con mayor patrimonio en un país en el que ya existen impuestos al capital mucho más elevados que en la media de la Unión Europea y en el que ya existen impuestos a la riqueza que también son más elevados que en la media de la Unión Europea. La propuesta que hizo en su momento Piketty estaba basada como casi todas sus propuestas en una hoja de Excel en la que piensa que si quitas de A y se lo das a B no tiene ningún impacto. No va a haber una cantidad enorme de personas con alto patrimonio que vayan simplemente a irse de este país y en esa recauda muchísimo menos y desde luego no entiende que si repartes 20.000 euros por cada uno de los ciudadanos que cumplen 18 años lo que estás generando fundamentalmente es una subvención al clientelismo que lo que termina es despilfarrándose por la sencilla razón de que tienes que consumir ese dinero en muy poco tiempo utilizando cualquier subterfugio para llegar a ello. Por lo tanto lo que estamos de nuevo, a lo que nos enfrentamos de nuevo es al peligrosísimo elemento que está sufriendo España. Lo que está sufriendo España ahora mismo es el avance del peronismo más abyecto. Yo acabo de volver de Argentina y es absolutamente devastador ver cómo se ha hundido la economía con estas políticas. Se ha hundido la economía destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, destruyendo la confianza en el país con un subvencionismo que lo único que hace es empeorar la situación para los que finge proteger. Y vuelvo a repetir, es una medida, la medida de Yolanda Díaz que como todas las que ha propuesto desde que es político es una mentira, es mentira. Uno, no la va a implementar. Dos, es un engaño desde la propia premisa porque no te dan el dinero hasta los 23 años y eso sí te lo dan después de haber pasado por todos esos supuestos requisitos que se generan. Y tres, es infinanciable en un país que ya tiene un absoluto descontrol en las cuentas públicas. Tal descontrol en las cuentas públicas que Sánchez, que va por ahí diciendo por los platos de televisión que ha tenido una gestión fiscal prudente, ya ha consumido toda la deuda presupuestada por el propio gobierno para el año 2023. La deuda ya supera en mayo en 13.239 millones la cifra que el propio gobierno se había puesto como objetivo. Es decir, que no solamente están despilfarrando unos ingresos récord generados, aumentando masivamente los impuestos a todos los ciudadanos y entre otros a los más pobres al no deflactar los impuestos a la inflación. Pero es muy importante entender esto, que es que se han pasado su propio, su propio límite establecido para todo el año antes de llegar a la primera mitad del año. Y vienen después esta caterva o este grupo absolutamente hilarante que se llama SUMAR, que es exactamente lo mismo que podemos, y te dice que van a hacer que 2 más 2 sumen 22 con una propuesta que es una mentira. Y ya vale de debatirlo. Y ya vale de debatirlo porque Yolanda Díaz, para todos los que nos estáis viendo, jamás, jamás va a dar esos 20.000 euros a los jóvenes de 18 años. En la propia propaganda de SUMAR le dice a esos propios jóvenes que no se le entregarían hasta los 23 años y eso después de pasar por todos los requisitos administrativos, burocráticos y clientelares que impone. ¿Y por qué es eso? Porque lo que quiere crear son clientes rehenes. Porque lo que quiere crear son clientes rehenes. Porque esos chavales de 18 años que pidan esos 20.000 euros, uno, no se los van a dar. Dos, les van a tener hasta los 23 pasando por toda la línea y por toda la cantidad de burocracia y de propaganda y de adoctrinamiento que quiere esta señora, la señora Díaz. La señora Díaz lo que tenía que dejar es la economía crecer en vez de disfrazar el paro, que es una vergüenza que Eurostat haya reflejado que hay más de 985.000 personas que están desocupados y que no aparecen en las listas de desempleo. La señora Díaz debería dejar de contar mentiras a sus propios votantes. Si hay uno solo de ustedes que se crea que Yolanda Díaz les va a dar 20.000 euros a cada joven de 18 años, si gana es que cree en la ciencia ficción, pero en la ciencia ficción de terror. Bienvenidos a Economics. En Economics tenemos todas las semanas una excelente oportunidad de analizar la economía junto a grandes economistas de nuestro país y obviamente pues José Ramón Riera es una de esas personas que además nos da la oportunidad de analizar los datos con enorme rigor y con mucho detalle. Vamos a ver el vídeo de José Ramón de esta semana. Gracias Daniel. Hoy para Economics, y si el gobierno no lo permite, después de tu viaje por el presidente Andada a Argentina, se me ha ocurrido hacer un análisis sobre impuestos directos. Lo que podemos hacer y vamos a revisar es qué cobró José María Andada a los españoles en los cinco primeros meses del año 2003. Y vamos a ver lo que ha recaudado el presidente Sánchez en los cinco primeros meses del 2023. El presidente Arnav recaudó durante ese periodo de tiempo 25.500 millones de euros. Esos 25.500 millones, el 83 por ciento fueron y el 15 por ciento fueron impuestos en sociedades y el 2 por ciento fueron otro tipo de ingresos. Veinte años después, en el 2023, el presidente Sánchez recauda 50.100 millones de euros. Pero aquí viene la primera sorpresa. En lugar del 83 por ciento en IRPF, el recauda el 92 por ciento de esos 50.000 millones en IRPF y solo un 5 por ciento en impuestos en sociedades y otro 3 por ciento en otros ingresos. Como vemos, la composición es completamente diferente independientemente del volumen de incremento que han tenido los impuestos operativamente entre Sánchez y Arnav. Sánchez recauda un 96,5 por ciento más de impuestos que el presidente Arnav. Pero de ese 96,5, el incremento real, real de IRPF es un 117 por ciento. Claro, nos dirá, ya, pero es que los precios tendrán mucho que ver. El incremento de precios de este periodo es de un 52 por ciento. Es decir, cuando hablamos de un incremento del 96 por ciento de recaudación y de 117 en el IRPF, es decir, hay que descontar obviamente, es decir, la parte de la inflación. Pero así todo sigue siendo una auténtica barbaridad. Nadie le ha dicho todavía a Pedro Sánchez que él está muy bien que se considere el curro Jiménez del mundo político. Está muy bien porque el curro Jiménez lo que hacía era quitar el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. El caso de Pedro Sánchez, más que el curro Jiménez, es un señor feudal. O sea, ya un feudal, eso sí, en lugar de ir en carroza va en un falcón. Y además mantiene el derecho de pernada, sobre todo en los ingresos a los que quita de forma radical a todos los trabajadores de este país. Ya me siento ahora de que estando próxima a las elecciones generales el próximo 23 de junio, haré el de Nilla a Pedro Sánchez que es un señor feudal que utiliza un falcón y que además depreda permanentemente los ingresos de los españoles. Espero que esto tenga muchísima audiencia y le ayude a todos los españoles a tomar una decisión sobre a quién deben de votar. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Lo que siempre nos asusta es que la voracidad fiscal de los gobiernos no baja. Que ese aumento absolutamente increíble de la fiscalidad y de la presión fiscal sobre los ciudadanos que nos acaba de comentar José Ramón, no solamente es algo que luego se consolida. Por eso es tan importante que el próximo gobierno tome una decisión clara de reducir la carga fiscal sobre las familias y sobre las empresas. Porque no es tolerable que todos los desequilibrios estatales terminen siempre pagados por los ciudadanos. Vamos a un corte. La situación de la economía española en medio de unas elecciones siempre se debate. Y en esas elecciones lo que suele ocurrir es que el gobierno se dedica a la euforia. Se dedica a decir que todo va maravillosamente y luego hay que poner la realidad en el contexto de unos datos que para nada justifican esa euforia. Tenemos la suerte de contar con un vídeo de Lorenzo Bernaldo de Quirós que ha hecho un informe que me parece absolutamente demoledor en el que refleja dato por dato por qué la economía española no solamente no va como una moto, sino que va francamente mal, como una moto averiada. Vamos a ver ese vídeo. Cuando el gobierno nos anuncia que España ha entrado en una etapa de crecimiento económico sólido y sostenido, equilibrado, es necesario mirar atrás y no quedarse con la foto del momento. Es importante saber cómo estábamos, dónde estamos y hacer el balance de lo que ha sido la gestión de este gobierno a lo largo de los últimos cuatro años. Y el balance es muy negativo. Si cogemos el indicador clásico de crecimiento económico, el PIB español ha crecido entre 2019 y 2022 en términos reales, es decir, descontada la inflación, un 0,4%, la menor tasa de crecimiento de los países de la Unión Europea y de la zona euro. Eso es una economía estancada. No tiene otra definición. Si pasamos de un dato agregado grande como es el PIB a uno que refleja muy bien cuál es la situación real, el nivel de vida de los ciudadanos y qué es el PIB real per cápita, es decir, cuánto ha aumentado nuestra renta per cápita en los últimos cuatro años, nos encontramos con un espectáculo francamente horrible. Ha caído un 6,6%. Es decir, los españoles han visto reducida su nivel de vida un 6,6%, que es la tasa de caída mayor que se ha producido en cualquiera de los países de nuevo de la Unión Europea y de la eurozona. Como es natural, esa caída del nivel de vida tiene o se refleja en dos indicadores paralelos que la acompañan. El desempleo y las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Pues bien, el milagro del empleo, a pesar de la ingeniería estadística empleada por el Ministerio de Trabajo, nos muestra una realidad muy diferente a la expresada por el Gobierno. A final de la legislatura, España tiene el doble de paro que el resto de los países de nuestro entorno. Y en lo referente al paro juvenil, a los jóvenes desempleados, nos encontramos que tenemos una tasa que prácticamente triplica la media de la zona euro. Esta es la realidad. Y ni siquiera he utilizado o hace falta recurrir a esos 985.000 parados ocultos que acaba de reflejar Eurostat. Una tasa de paro alta, una situación de precariedad laboral, se manifiesta con mucha claridad en los españoles que están en riesgo de pobreza. Al final de la legislatura, nos encontraremos con que somos el tercer país de la Unión Europea que tiene mayor porcentaje de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. En paralelo, se han agravado desequilibrios macroeconómicos que son muy importantes y que van a pesar de una manera directa y fuerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hemos hecho un esfuerzo descomunal de aumento del gasto público. Es el país de la Unión Europea en el que el gasto público ha aumentado más. Es el país en el que la presión fiscal ha aumentado más. Y eso no ha servido para reducir de manera significativa el déficit público, que es el segundo más elevado de la zona euro, ni tampoco para reducir la deuda pública, que se ha incrementado mucho más que la del resto de los países de la eurozona. En este escenario, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que el lastre o el resultado de la gestión gubernamental es un país más pobre de lo que era en 2019, un país con desequilibrios que frenan de manera extraordinaria su capacidad de crecer y de generar riqueza y que se enfrenta a un horizonte muy grave porque el gobierno que venga no va a poder recibir esta herencia a beneficio de inventario, sino que tendrá que actuar con contundencia si quiere evitar que la economía española se entre en una situación sumamente grave. Es, por lo tanto, básico desenmascarar una posición, una imagen de un gobierno cuyos resultados económicos son malos, por no decir pésimos, y que además se ha visto afectado por las mismas condiciones que nuestros competidores. Una dura pandemia que nos ha afectado a todos y a ellos también, los efectos de la crisis de la guerra ruso-ucraniana que les han afectado a ellos y a nosotros también, pero lo hemos hecho sencillamente peor y eso ha sido por la política económica de este gobierno. Absolutamente demoledor. Es que, la verdad, este vídeo que acabamos de ver de Lorenzo Bernal de Quirós debería repetirse una y otra vez como muestra de lo que es la realidad de la economía española comparado con la propaganda del gobierno. Bueno, pensemos por un momento los últimos datos del paro. Los datos del paro de junio se han vendido como un récord absoluto y es curioso porque en términos desestacionalizados, que es como se deben analizar, lo primero que se muestra es que prácticamente no se ha reducido el paro. En junio, es decir, en pleno mejora por la temporada que afecta de manera más positiva al sector de hostelería. Ojo, pero es que en términos desestacionalizados se destruye empleo. Y claro, dicen, hay 20,9 millones de afiliados, pero claro, si 20,9 millones de afiliados trabajan menos horas que 19,8, no se está creando empleo, se está troceando. No solamente eso, sino que la duración media de los contratos ha bajado. La duración media de los contratos ha bajado de 60 días de media en la época previa a la reforma laboral a 42 días. También debemos saber que para esos 20,9 millones de afiliados, por cada nuevo afiliado, se necesitan entre 20 y 30 contratos. Es que es absolutamente aberrante que se diga que los datos de empleo son de nuevo un récord. Estamos siempre con la propaganda. Y la propaganda luego, pues, no funciona. Y no funciona porque los ciudadanos no son tontos. Vamos a ir a un corte de publicidad y después veremos un vídeo sobre el legado económico de Sánchez, de Diego Sánchez de la Cruz y, adicionalmente, nuestra tradicional, bueno, visión del mundo con los gráficos del plasma. Hablábamos antes de los datos de paro de junio y hay un dato que se publica oficialmente junto con los datos de paro que nos debería preocupar y mucho. Todavía hay 63.000 empresas cotizando menos que antes de la pandemia. No solamente eso, sino que con el paro registrado de junio hay 2,7 millones de personas en paro. Pero si añadimos los desocupados que se incluyen dentro de los demandantes de empleo no ocupados, etc. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que hay 3,2 millones de parados que, además, se han firmado 1,5 millones de contratos. Pero eso es un 17% menos que hace un año. Y, además, de esos 1,5 millones de contratos, tan solo 200.000 son indefinidos. Ahora, 1,5 millones de contratos para aumentar la afiliación en términos no desestacionalizados en muy poca cantidad, ¿qué es lo que nos dice? Que se han necesitado más de 30 contratos para cada nuevo afiliado. Es absolutamente alucinante. Hablábamos antes de que íbamos a charlar con mi buen amigo Diego Sánchez de la Cruz, que siempre es alguien que nos puede dar una idea interesante de cuál es el legado económico de la legislatura de Sánchez. Así que, vamos allá. Tenemos un vídeo suyo. Vamos a verlo. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Bueno, llegamos al final de la legislatura y, evidentemente, tenemos que hacer balance de política económica. La verdad es que en plena pandemia ya vimos que las cosas para España no iban tan bien cuando la caída del PIB en el año 2020, el año más fuerte del coronavirus, fue prácticamente dos veces más intensa que en el resto de la Unión Europea y la OCDE. Es decir, nuestra economía se desplomaba entre un 11 y un 12, mientras que en la mayoría de países de nuestro entorno y la mayoría de economías desarrolladas, esa caída era aproximadamente el 5 o el 6%. El más grave aún, si cabe, ha sido el hecho de que la recuperación ha sido muy lenta. No hemos recuperado el PIB de 2019 hasta mediados de 2023. Es decir, hemos necesitado todo el año 20, todo el año 21, todo el año 22 y medio año de 2023, un semestre, para normalizar los niveles de producción que teníamos hace cuatro años. Es decir, han sido cuatro años perdidos. Aunque, evidentemente, ha habido un rebote del crecimiento. Este rebote del crecimiento venía básicamente de esa caída tan intensa, de que la economía se había hundido un 11%. Y, de hecho, cuando trazamos la tasa media de crecimiento de todo lo que ha sido este periodo de gobierno, lo que nos encontramos es que, lamentablemente, el crecimiento en España se ha situado a la cola de toda la Unión Europea. Eso es un dato, desde luego, demoledor. En términos de renta, ¿cómo está el poder adquisitivo de los españoles? Bueno, se ha hablado mucho de la inflación. Inflación acumulada durante este mandato ha sido de 15 puntos. Es decir, más que cinco veces mayor que en el anterior periodo presidencial, en el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Pero, aparte de tener más de cinco veces mayor crecimiento de los precios, ese 15% de inflación acumulada, ¿cómo se ha traducido en relación con la evolución de los sueldos? Porque si los sueldos hubiesen crecido otro 15%, entonces, no hubiésemos perdido poder adquisitivo. Pues esa es la prueba del algodón. Y cuando nos medimos en clave europea, en clave de la OCDE, encontramos que no hay ningún otro país donde los salarios hayan perdido tanto poder adquisitivo, tanto poder de compra, como en España. La caída, con los últimos datos, a primer trimestre de este año, era de aproximadamente 6-7%. Somos un 6-7% más pobres que en 2019, cuando medimos el poder de compra de nuestros salarios. Y este también es el peor dato de la Unión Europea y de toda la OCDE. Por lo tanto, somos últimos en crecimiento y somos también últimos en la evolución del poder adquisitivo. Tenemos algo con lo que contentarnos. Bueno, desde luego que tenemos mejores datos de empleo que en otras crisis, pero me temo que eso no ha tenido tanto a ver con la política laboral de este gobierno, sino del anterior. Y tenemos, por otro lado, una crisis fiscal en ciernes, porque nuestra deuda ha subido mucho, los impuestos han tocado récords históricos y, en definitiva, el nuevo gobierno que salga de las elecciones del próximo día 23 de julio tienen muchísimos retos y, sobre todo, mucho terreno que recuperar en el campo económico después de haber tenido España en estos últimos cinco años un desempeño tan mediocre como acabamos de comentar. Muy preocupante el escenario económico que se le presenta al próximo gobierno. Y debemos entender algo, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido apalancar masivamente la economía, es decir, tirar enormemente de deuda, enormemente de déficit, del estímulo monetario y de los fondos europeos para generar prácticamente cero crecimiento en ese periodo. Claro, eso es algo muy preocupante, sobre todo cuando hay 20,9 millones de afiliados que trabajan menos horas que 19,8 millones. Es decir, no se crea empleo sino que se trocea. Como todas las semanas vamos a hablar de los principales gráficos que nos pueden dar una idea de cómo se mueve la economía a nivel global. Y vamos a empezar con el primero. Esta tabla lo que nos muestra es cómo se encuentran los principales indicadores de las economías más importantes del mundo. Mirad, lo que vemos es que en crecimiento del Producto Interior Bruto os pensáis cuando dice el gobierno que son los que más crecen pues pensadlo. Aquí tenemos el crecimiento de las principales economías del mundo. El crecimiento más sólido comparado con lo que es su tendencia histórica lo tiene Estados Unidos. Francia un poco lento y desde luego Alemania en contracción como ya sabemos. Y esto es una señal de alarma para todos los españoles porque si Francia va más lento y Alemania está en contracción son nuestros principales socios comerciales. Ya nos pasó en otras ocasiones que caíamos en el error de la euforia pensando que los problemas de los demás no nos afectan a nosotros. Pero si vemos la confianza empresarial la confianza empresarial en la mayoría de las economías desarrolladas está empeorando y está empeorando muy significativamente la erosión de los márgenes de las empresas por la inflación el empeoramiento de las condiciones de crédito y el empeoramiento macroeconómico es muy evidente en esa confianza inversora confianza empresarial. La confianza del consumidor ojo durante todos estos meses en los que hemos estado hablando de la economía global ha sido el sector servicios ha sido todo lo que tiene que ver con hostelería con turismo etcétera lo que ha tirado de las economías desarrolladas pero la confianza del consumidor consumo está empeorando y la confianza del consumidor no solamente está empeorando de manera importante sino que es que está cayendo en algunos casos a niveles no vistos desde el 2020. Confianza del consumidor empeorando confianza empresarial también empeorando la tasa de paro esta es la parte que en esta crisis está funcionando mejor porque el gobierno en España siempre habla de lo bien que va el empleo pero lo que no dice es cómo va el empleo con respecto a los países comparables y los países comparables el empleo va muchísimo mejor es por eso que la tasa de convergencia en cuanto a empleo de España con respecto a sus países comparables está empeorando es decir estamos separándonos de la tendencia del mundo importante cuando se habla entre comillas de récord de empleo pero claro la mayoría de las economías desarrolladas están en pleno empleo en pleno empleo algo que es importante para reducir al menos la preocupación por el riesgo de recesión bien hemos hablado de crecimiento del PIB confianza empresarial confianza del consumidor y empleo tres datos que no eran particularmente buenos uno bastante bueno el del paro y ojo la producción industrial la producción industrial claramente todavía creciendo en algunos países cayendo de manera importante pero esa producción industrial muy importante entenderlo lo que está demostrando es que hay muy poco impulso real en el sector industria de acuerdo claro estos datos que hemos visto de crecimiento del PIB son inter anuales y anualizados es decir las economías no están creciendo como se esperaba y eso es importante también tenerlo en cuenta vamos a ser al menos cautelosos porque de todos estos factores de los que hemos hablado la mayoría están jugando en contra de los próximos meses es decir es clara la ralentización de las economías y en una economía como la española hiper dependiente de el ciclo económico y además en el que el gobierno se ha apalancado masivamente a ese ciclo obviamente el impacto al alza es relativamente más alto porque caímos mucho más en el año 2020 y por lo tanto la recuperación es más pobre pero claro está en una recuperación insuficiente cuando ya entran en ralentización los países que tienen más nivel de fortaleza tanto por el lado industrial como por el lado de servicios o sea que es interesante analizar estos datos porque caer en la euforia es un error sobre todo lo importante de cara a una ralentización económica es que los grandes países las grandes economías de nuestro entorno están en pleno empleo ojo gran diferencia con respecto a España y desde luego con respecto a otras economías que tienen todavía importantes desequilibrios vamos a ver el próximo gráfico este gráfico nos explica cómo estamos en condiciones monetarias las condiciones monetarias globales ya están más cerca de lo que se puede llamar la tasa neutral les voy a explicar qué significa la tasa neutral los tipos de interés se van acompasando a la realidad de lo que es la expectativa de inflación a largo plazo y lo que muestra esta línea de puntos es cuál sería la tasa neutral y los países que están por encima son aquellos que tienen unos tipos de interés que probablemente estén por encima de lo que deberían estar los que están por debajo exactamente lo mismo es decir los que están por debajo que todavía no han llegado a la tasa neutral pero lo que nos muestra es básicamente este gráfico lo que nos quiere decir es que las subidas de tipos a nivel global están cerca de llegar a su fin que los bancos centrales ya han tomado las medidas para acercar los tipos a la realidad de la inflación y por lo tanto que las condiciones monetarias que hay en el mundo están reflejando que un entorno de crédito todavía laxo es decir que las condiciones de préstamos que la oferta de préstamos de los bancos y del sector financiero es muy positiva en un entorno en el que ya prácticamente se ha hecho toda la subida de tipos eso es positivo eso es muy positivo para las economías el hecho de que la fuerte subida de tipos se haya absorbido de manera relativamente estable ojo no hay que caer en la complacencia ¿por qué? por una sencilla razón todos sabemos que el impacto real de las subidas de tipos empieza a verse entre 14 y 18 meses después de la última subida de tipos por lo tanto hay que prestarle mucha atención pero si queremos tener un análisis realmente serio lo que podemos ver es que el riesgo de crisis o el riesgo de recesión por las subidas de tipos no está desde luego en el escenario base vamos a ver el próximo gráfico este gráfico nos cuenta también por qué las economías no están sufriendo tanto como se podía temer ¿no? los bancos centrales en la crisis del 2020 llevaron a cabo una aberración económica y aquí lo podéis ver aumentaron el balance en más de un 78% más de un 78% desde entonces cuando se alcanzó el máximo el balance de los bancos centrales ha caído solamente un 12% un aumento del 78% y una caída o una reducción muy modesta del 12% es decir los bancos centrales todavía no han llevado a cabo la reducción de balance que tenían que llevar a cabo tras el exceso monetario del año 2020 este gráfico explica entre otras cosas por qué las bolsas están reaccionando de manera positiva claro los bancos centrales son mucho más acomodaticios de lo que están diciendo los medios de comunicación están siendo mucho más cautelosos y desde luego mucho más lentos en la normalización que en el exceso el exceso para que vean ustedes se creó en solamente tres meses solamente tres meses más cantidad de dinero que en todo el periodo que llamábamos de expansión monetaria previo ojo de ahí viene la inflación de ahí viene la inflación la razón por la que hoy tenemos la altísima inflación que tenemos es por ese exceso monetario visto previamente y la razón por la que los bancos centrales están a subiendo los tipos y b reduciendo balance es porque saben que la inflación es un efecto monetario la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario porque lo que genera que suban todos los precios al unísono es que haya mucha más cantidad de dinero yendo a la misma cantidad de activos es decir si lo que hacemos es un análisis serio lo que sabemos es que no es que estén subiendo los precios sino que baja el poder adquisitivo de la moneda la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario la inflación ha saltado de manera agresiva precisamente por ese exceso monetario previo y claro cuando nos dicen que es que antes no había inflación pero también había expansión monetaria ojo lo hemos mostrado en el gráfico es que no hay ni comparación ni comparación vamos al siguiente gráfico y seguimos hablando de datos el rublo ruso en el año 2022 hemos escuchado con cierta regularidad que la moneda rusa se revalorizaba de manera muy importante y que eso significaba que las medidas que se estaban tomando por parte de los países occidentales con respecto a Rusia en cuanto a sanciones etcétera no funcionaban no es correcto primero la evidencia de los de las últimas décadas es que la moneda rusa no ha hecho nada más que depreciarse con respecto al dólar en las últimas décadas es un periodo claramente de depreciación y de pérdida de poder adquisitivo a pesar de tener un banco central que hay que reconocer es relativamente estricto en cuanto a su política monetaria en la pérdida de confianza de la moneda rusa ha contribuido también el hecho que claro en el año 2022 con la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas por el oeste Rusia impone gigantescos recortes de acceso a capital es decir el control de capitales hace que los ciudadanos rusos no puedan intercambiar sus rublos por dólares o por euros en el mercado oficial así se genera una revalorización artificial del rublo que no se corresponde con la realidad y que es lo que hemos visto por ejemplo en los chats que monitorizan los analistas pues de Telegraph por ejemplo mostraba que el tipo de cambio que se ofrece en los chats del mercado digamos sumergido para poder intercambiar rublos por dólares el tipo de cambio es más de 200 rublos por dólar cuando aparentemente el el tipo oficial es como pues un poquito menos de un poquito menos de la mitad es decir que según el tipo de cambio oficial hay una fortaleza del valor del rublo con respecto al dólar y sin embargo la realidad del mercado en donde si se pueden intercambiar rublos por dólares muestra que es casi el doble el tipo de cambio a lo que se ve en los medios oficiales los controles de capitales son un desastre para cualquier economía son un desastre para cualquier economía los controles de capitales hacen que la confianza en la moneda se destruya los controles de capitales no funcionan para hacer la moneda más utilizada sino todo lo contrario obviamente aunque entonces resulta que ese tipo de cambio oficial se está haciendo lo mismo que pasaba en la unión soviética en la que se decía que un copec eran 75 copecs eran un dólar cuando en el mercado libre y el mercado sumergido pues claramente era 4 o 5 veces esa cifra y lo mismo está ocurriendo ahora y lo mismo está ocurriendo ahora por lo tanto mucho cuidado con creerse esa idea de que el rublo se está fortaleciendo hay que ser cautelosos y hay que recordar que los controles de capitales no funcionan y no han funcionado nunca vamos al siguiente gráfico el yuan y aquí otro ejemplo de por qué los controles de capitales no funcionan el yuan chino se ha estado devaluando con respecto al dólar a pesar de que el dólar con respecto a la mayoría de las monedas de los países desarrollados no se ha revalorizado en estos meses y alcanza en esta última semana un mínimo de 15 años contra el dólar otro problema importante de la economía china es un yuan que tiene unos fortísimos controles de capitales y con control de capitales no se genera confianza en una moneda y además la utilización de la misma se reduce significativamente por lo tanto tenemos que ser muy conscientes del grave error de los controles de capitales está haciendo mucho daño al rublo a pesar de la política prudente del banco central de Rusia y está haciendo mucho daño al yuan a pesar de la política también prudente del banco central de China porque hay que reconocer esas cosas hay que reconocerlas que los dos bancos centrales sus gobernadores están llevando a cabo una política monetaria mucho más cautelosa de lo que se podía temer y a pesar de ello la confianza y la revalorización de las monedas pues desaparece desaparece la confianza y se deprecia la moneda con respecto al dólar en los mercados internacionales ojo porque el rublo y el yuan se suponía que se iban a unir para destronar al dólar difícil no imposible con control de capitales vamos al siguiente en este gráfico lo que mostramos es como el gasto descontrolado en Estados Unidos está generando importantes problemas vamos a ver llevar a cabo un enorme plan de estímulo público de gasto público estímulo público inversión pública como quieran ustedes llamarlo en una economía que tiene pleno empleo y que está funcionando a plena capacidad ha generado dos problemas ha aumentado la deuda más y además ha aumentado la inflación lo explica Bloomberg Economics en el informe que incluye este gráfico y en este gráfico lo que muestra también es como el gasto no solamente no está bajando sino que llegará a un máximo en el año 2026 lo cual significa que entre el año 2023 y el año 2032 según las propias estimaciones de la administración Biden la deuda acumulada el déficit acumulado durante ese periodo perdón el déficit acumulado 2023 2032 será de más de 14 billones de dólares es decir prácticamente entre 1 y 1,7 billones anuales y que incluso en el año 2032 el déficit de Estados Unidos no bajaría de esos 1,7 billones que comentaba antes dólares todo ¿no? ¿qué es lo que significa? que la deuda pública de Estados Unidos se podría elevar hasta el 98% del PIB nosotros tenemos un 113 pero quiero decir que el gobierno de Estados Unidos continúa aumentando los desequilibrios fiscales y que no existe medida de ingresos que vaya a solucionar un problema como el que estamos comentando vamos al próximo gráfico en este lo que nos dicen es en este mismo informe de Bloomberg Economics que hay un riesgo importante de que en Estados Unidos se entre en una recesión en el sector inversor porque ya el sector manufacturero se encuentra en contracción como está ocurriendo en la eurozona y porque el exceso generado durante dos años ahora genera el efecto boomerang es importante tener esto en cuenta ¿por qué? porque si nos encontramos con un gasto público que se dispara y a la vez una recesión de inversiones el sector privado está cargando con toda la normalización monetaria y está sufriendo de manera muy importante estos gráficos nos muestran que la situación global en la economía es más complicada de lo que parece no es una situación de crisis claramente es una situación de ralentización y por lo tanto lo seguiremos monitorizando en estos próximos en nuestros próximos programas hasta entonces sigan defendiendo la libertad y recuerden haz crecer tu dinero en mi libro ahí explico la importancia de los agregados monetarios para analizar la inflación sigan defendiendo la libertad muchas gracias y